Este es el Conservatorio Nacional de Música, cuna de cientos de jóvenes que aspiran a convertirse en grandes músicos para el país. Sin embargo, para maestros y alumnos, la preocupación, más allá de aprenderse una partitura o tocar de mejor manera un instrumento musical, está a sus edificios, que es un inmediante peligro para las personas que laboran en esta institución. Fracturas en las paredes, muros, techos, tuberías de aguas negras y aulas y la ventilación adecuada son algunos de los problemas que mantienen las viejas instalaciones, donde espera el Conservatorio desde el 2016. La destacada institución ha vivido cambios abruptos de instalaciones. Desde su fundación, el primer local se encontraba cerca de los bajos del Estadio Nacional Chelatuples. Entonces, luego pasó a ocupar el local de la Escuela República de México, en la isla, en el centro de la capital. Para que esta institución fuera reconocida por la Secretaría de Educación, cambió su nombre a Escuela de Artes Musicales, para que por último recibiera el nombre de Conservatorio Nacional de Música. Allí funcionó junto a la Banda de los Supremos Poderes como edificio propio hasta el 31 de octubre de 1998, el cual fue destruido por los embates del huracán Mish, donde se perdió irreparablemente todo el material, mobiliario e instrumentos musicales. Desde la tragedia, nunca lograron hacerse de unas instalaciones propias, pues pasaron por el Barrio Los Dolores, la Cuesta Lempira, hasta funcionar en la primera entrada de la populosa Colonia Kennedy, donde actualmente funciona la Escuela Osvaldo López Orellano, hasta ser trasladados hasta el Ato del Medio. El problema más grave es el muro de contención lateral, que protege a los estudiantes, pues hasta los propios vecinos de la colonia Ato del Medio no son conscientes de la situación y formaron un parqueo privado de vehículos, a pesar que a simple vista es cuestión de tiempo para que la estructura se desprenda de su edificación original. Las autoridades del Conservatorio Nacional de Música colocaron con papel la palabra peligro, debido a que esta zona es inhabitable. Los estudiantes compraban en la cafetería sus alimentos, sin embargo, en los últimos días el muro está cediendo, por lo que representa un peligro para la vida de los estudiantes que en sus horas libres transitaban por este lugar. Las soluciones prometidas por COPECO y la Secretaría de Cultura, como el refuerzo del muro de contención, la demolición de estructuras en mal estado, la nivelación del terreno y la reconstrucción de las jaulas, parecen haberse quedado en el olvido, pues han transcurrido tres largos años y las instalaciones donde florece la mayor parte del sector musical del país, parecen haberse esfumado en el olvido. Los padres de familia claman desesperadamente una solución, pues la temporada de lluvia se avecina, y ante la precariedad de las instalaciones se prevé adoptar a clases virtuales, entorpeciendo la formación artística de los talentosos jóvenes que sueñan con incursionar en el mundo de la música a nivel nacional e internacional. Todo esto a vista y paciencia a las autoridades que solo dan largas a la problemática. El heraldo conversó con la ministra de las Artes, Culturas y Patrimonios, Anarela Vélez, donde informó que se encuentra en la revisión de un edificio ubicado en el barrio La Ronda, en el centro de la capital. Sin embargo, la exigencia de estudiantes, padres y maestros es que se tengan unas instalaciones permanentes, con las condiciones adecuadas para que los estudiantes se formen y sean los grandes artistas del futuro. ¡Gracias!